Porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Toda la tierra será llena de la gloria de Jehová, serán borradas las tinieblas con la luz de la verdad. Esperaremos el retorno y le daremos gloria a Dios, serán abiertos nuestros ojos por la presencia del Señor. Entonces haremos la fiesta donde habrá felicidad, gozaremos todos juntos por toda la eternidad, trabajaremos como hermanos hasta la meta final. ¡Gracias! 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 Entonces haremos la fiesta donde habrá felicidad, gozaremos todos juntos por toda la eternidad, trabajaremos como hermanos hasta la meta final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!